Comenzaron las labores de reparación de la alimentadora de agua que se encuentra emplazada en el macro campamento Balmaceda, uno de los más grandes del país y en el que viven cerca de 3.000 familias. Y lo primero es coordinar el desalojo de cerca de 20 personas, 7 familias que ocupan 7 viviendas, las cuales se emplazan encima de una importante alimentadora de agua de la empresa Aguas Antofagasta Grupo EPM. Y por otro lado, las 7 familias que tienen que reubicarse ya están coordinadas a través del MIMBO, dirigentes del campamento para poder reubicarse y justamente entre lunes, martes, hoy día y mañana estarán ya saliendo del lugar con la ayuda del municipio en el traslado de las cosas hacia el sector del barrio transitorio La Chimpa. Parte de las soluciones adoptadas luego de una reunión a la que asistieron la propia sanitaria, junto a la Municipalidad de Antofagasta, Gobierno Regional, Serviu y Cenapred, entre otros organismos llamados a abordar la situación de forma urgente, debido a la fatiga de material que experimenta la alimentadora de agua, debido a múltiples intervenciones o pinchazos a la que ha sido sometida para extraer el líquido de forma ilegal. Lo que actualmente se ha convertido en una situación peligrosa para los habitantes del campamento, debido al riesgo de aludión, el cual tendría consecuencias catastróficas para Antofagasta. Yo obviamente ya por la presión, por las instalaciones, en cómo estaban intervenidas, podía colapsar esta estructura y obviamente generar un flujo muy importante de agua, digamos, hacia lugares más abajo, incluso pudiendo llegar a esta costa. Sin embargo, y dentro de las medidas urgentes, continuará el reforzamiento alternativo de agua potable para las cerca de 3.000 familias que viven en el Balmaceda, ya que los 12 dispuestos a lo largo de la calle Las Américas, asegura los vecinos, no dan abasto para cubrir las necesidades diarias. Esto tiene que ser mirado desde una perspectiva de atención humanitaria. Hay muchos niños, niñas que están viviendo en ese sector y que requieren el acceso al agua potable. Pero también es una oportunidad para que las personas que viven en estos campamentos vayan regularizando su situación. El gobierno regional ha impulsado un trabajo para que los campamentos paguen el agua potable que consuman. Y muchos de los comités de vivienda han ido aceptando esta iniciativa. Junto con lo anterior, durante la mañana de este lunes 29 de mayo, videos grabados por los vecinos del asentamiento registraron un gran anegamiento de al menos 8 viviendas, las cuales resultaron con daños. Con respecto a las causas de este incidente, desde la Seremi de Vivienda y Urbanismo explicaron que se debió a aguas sobrantes alojadas en la matriz a intervenir. Y lamentablemente quedó esta situación residual de esa agua que estaba dentro de las cañerías que al ceder finalmente, es decir, confirmando que la situación era crítica y que se actuó pertinentemente al cortar el agua, afectó a parte de los vecinos del sector. Por lo pronto, el Serviu de la región de Antofagasta ya acordirá las maniobras de reubicación de las siete familias en el barrio transitorio de La Chimba para que la empresa Agua Santo Fagasta comience con los trabajos de reparación de la alimentadora previo desagua de la tubería para el cambio y acople con el resto de la adducción que traslada el agua. Por este motivo, el viernes 19 se cortó el paso de agua por dicha alimentadora en el tramo comprendido entre el estanque Bonilla y el estanque Balmaceda, con el fin inicial de evitar la posibilidad de rotura y que esto afectara a las viviendas formales ubicadas hacia abajo del campamento en una cota más baja.